Los concejales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, acaban de ser imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. Se trata de una imputación que ataca directamente el Código Ético de la coalición Ahora Madrid, donde se contiene el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas. Por consiguiente, del hecho, la imputación por malversación, y del compromiso, el cese en caso de malversación, se sigue necesariamente que ambos cargos públicos tienen que cesar de forma inmediata de sus responsabilidades. Es verdad que, según ellos mismos están tratando de justificar, esta malversación de fondos públicos no tenía como finalidad el enriquecimiento personal, sino destapar una presunta trama corrupta que giraba alrededor del torneo Open de tenis. El problema es que, para destapar esta trama corrupta, utilizaron medios ilícitos, es decir, malversaron fondos de una empresa municipal llamada Madrid Destino. El caso es bastante similar a si estos concejales hubiesen ordenado escuchas ilegales contra algún político de la oposición sobre el que pesaran sospechas de corrupción. Por muy noble que pudiera parecer el objetivo de la lucha contra la corrupción, desde luego, la utilización ilegal de medios ilícitos, de la vulneración de los derechos de una persona, o la malversación de los fondos públicos, constituye, atendiendo a la textualidad del Código Ético de Ahora Madrid, una causa tan relevante como la corrupción para el enriquecimiento personal, para motivar el cese de ambos concejales. El caso, por tanto, no debería admitir mucha más discusión, ya digo, de la textualidad tanto de los hechos como de los compromisos. Se sigue la necesidad de una única conclusión, que es el cese, pero sí permite reflexionar sobre cuatro aspectos sobre los que normalmente no se piensa, no se razona, con la suficiente profundidad o con el suficiente detenimiento como sería necesario. Primero, a mayor tamaño de las administraciones públicas, mayores opciones para que los políticos se corrompan. No significa necesariamente que toda administración pública sea más corrupta, toda administración pública de mayor tamaño sea más corrupta que otras administraciones públicas de menor tamaño. Esta norma o esta ley es una ley cetiris paribus, es decir, suponiendo que todo lo demás se mantiene constante. Simplemente significa que, a mayor tamaño de la administración, mayores medios para que los políticos puedan canalizar su corrupción, o, a mayor poder político, mayores opciones de abusar de ese poder político. En el caso que nos ocupa, sin la existencia de una empresa pública, Madrid Destino, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer habrían tenido más difícil malversar caudales públicos, porque, en última instancia, utilizaron esta empresa porque era la forma más sencilla de conseguir sus fines, que era elaborar informes que detectaran la corrupción en el torneo Open de tenis. Por tanto, una forma de luchar contra la corrupción es, sin duda, poner coto, restringir el poder que tienen los políticos para hacer y deshacer dentro de nuestras sociedades como ellos arbitrariamente gusten. Segundo punto importante a tratar. Corrupción no es únicamente buscar el enriquecimiento personal. Hay políticos que, desde luego, entran en la política para forrarse, utilizando de una manera inapropiada el poder político que adquieren una vez acceden a un determinado cargo público. Sin embargo, el único abuso de poder posible, la única corrupción posible, no es esta. Puede haber políticos a los que el poder económico, el estatus económico, no les seduzca en absoluto y que, por tanto, no entren en política para forrarse. Pero esos mismos políticos, quizá, sí se vean enormemente seducidos por retener y conservar el poder político. No por el poder económico, no por el estatus económico, pero sí por el estatus político o social. De tal manera que instrumentar el Estado, no para incrementar el saldo de mi cuenta corriente, sino para incrementar mis opciones de reelección electoral a través de la utilización de mecanismos ilícitos, como puede ser las escuchas ilegales o la malversación de fondos públicos, también es una corrupción que debe ser combatida frontalmente y es una corrupción tan peligrosa como la que únicamente se dirija al enriquecimiento personal. No es menos malo el corrupto que contrae un voto de pobreza para asentarse en el poder, para utilizar las administraciones públicas, no con el propósito de enriquecerse, sino de perseguir a la oposición mediante medios ilícitos, que el político que entra fugazmente en política sólo para rapiñar la hacienda pública e incrementar su patrimonio. Tercer aspecto a considerar, la lucha contra todas las modalidades de corrupción, no sólo la corrupción dirigida al enriquecimiento personal, sino también la corrupción como abuso de poder para consolidarse en el poder, se ha convertido en España en un arma esencialmente política. Nuestros gobernantes no asumen públicamente un compromiso muy firme de luchar contra la corrupción, porque estén convencidos de que la corrupción es un mal que hay que erradicar. Asumen ese compromiso porque de esa manera son capaces de atraer una mayor cantidad de votos. Y a lo que aspiran es a maximizar votos adoptando aquellos mensajes que consideren que maximizan esas opciones de obtener sufragios. Y desde luego el mensaje duro contra la corrupción es ahora mismo un mensaje que a los votantes les gusta escuchar y es un mensaje, por tanto, que lanzan los políticos, tanto los de Podemos o Izquierda Unida como los de PP o Ciudadanos, en el que no necesariamente creen, pero al que sí se ascriben para captar esos votos. Pero no sólo esto. Además, la lucha contra la corrupción, la investigación y la denuncia de casos de corrupción en los partidos rivales es una forma de destruir al adversario. No se denuncia, por tanto, la corrupción de otras formaciones políticas porque haya una voluntad de regenerar las instituciones, sino porque, en la medida en que cada político ha asumido un compromiso tan firme contra la corrupción, cualquier sospecha que pese alrededor suyo de corrupción le fuerza o lo empuja a dimitir y a apartarse, es decir, arrinconar al rival a través de la denuncia, la investigación de casos de corrupción. Por eso, el PP ahora está reclamando el cese inmediato de estos dos concejales de Ahora Madrid y, sin embargo, por causas exactamente idénticas a estas, se resistió durante semanas a que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, dimitiera. O por eso, ahora Madrid, que siempre ha hecho gala de una lucha absoluta contra la corrupción, ahora mismo está tratando de echar balones fuera con respecto a la imputación de Sánchez Mato y Celia Mayer. No creen en la corrupción como exigencia de todo cargo político que debe mantenerse de manera total en cualquier circunstancia. Creen en la corrupción como arma arrojadiza contra sus rivales. Y, en cuarto lugar, estar imputado no equivale a ser culpable. No sería ninguna sorpresa si Sánchez Mato y Celia Mayer en el futuro fueran desimputados. Es algo que perfectamente puede ocurrir. Y por eso es lógico, es sensato, es pertinente plantearse si los políticos deben dimitir apenas hayan sido imputados. Es decir, aún no habiendo sido declarados culpables por ningún órgano judicial. Y existen motivos para oponerse a este criterio, es decir, oponerse al criterio de la imputación como causa para el cese inmediato de la actividad política. Sin embargo, han sido los propios políticos quienes, sin que nadie les haya obligado, han asumido el compromiso de marcharse de sus cargos apenas hayan sido imputados. Y han asumido ese compromiso, obviamente, porque, como decíamos, ese compromiso tan duro, tan firme, contra la corrupción, constituía y constituye un reclamo electoral muy atractivo. Por tanto, han adoptado una pose para maximizar votos. Y lo lógico es que ahora asuman las responsabilidades que se deriva de esa pose, aun cuando no crean en ella por considerarla injusta o por considerarla exagerada. Fueron ellos quienes elevaron el estándar de exigibilidad. Y, por tanto, ahora hay que exigirles que sean coherentes. De hecho, en principio, no debería pasar nada por el hecho de que un alto cargo sea imputado, dimita de su cargo, y si luego es desimputado, regrese a él. Sería algo así como una baja por imputación. Baja temporal por imputación. El problema de esto es que los propios políticos saben que no es en absoluto verosímil que si se marchan de sus cargos puedan regresar a ellos cuando lo deseen en caso de haber sido desimputados. ¿Por qué? Pues porque, precisamente, como decíamos, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un arma política. Pero no sólo en un arma política contra los partidos rivales, sino también en un arma política por la lucha del poder interno dentro de un partido político. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, la imputación permite que Manuela Carmena aparte se cargue a dos concejales con los que ha tenido conocidas fricciones públicas y privadas. ¿Permitirá Manuela Carmena que una vez, si es que finalmente se libra de estos dos concejales, una vez sean desimputados, si es que son desimputados, vuelvan a sus cargos? Pues es muy dudoso, porque si ya se ha quitado una patata caliente, ¿para qué va a volver a admitir dentro de su gobierno esa patata caliente? Además, los cargos que ahora ocupan, la Concejalía de Economía y Hacienda en el caso de Sánchez Mato, o la Concejalía de Cultura y Deportes en el caso de Celia Mayer, habrán sido ocupados por otros compañeros políticos que, desde luego, no tendrán ningún interés en abandonar sus cargos para devolvérselos a ambos políticos en caso de que sean desimputados. Los que accederán, los que promocionarán a las Concejalías de Hacienda y Cultura, tienen tanta sed de poder como Sánchez Mato o Mayer, y por tanto, no estarán en absoluto conformes con Cesar cuando ellos puedan regresar. Y como esto lo saben todos los políticos, por eso se resisten tanto a Cesar en caso de ser imputados. En definitiva, no hay otra salida, salvo vulnerar el Código Ético de Ahora Madrid, no hay otra salida para Sánchez Mato y Mayer que la dimisión. Han sido imputados por malversación de fondos públicos y ellos habían suscrito el compromiso de Cesar en sus cargos si eran imputados por ese supuesto. Puede ser que ambos concejales sean inocentes y puede ser que no haya un objetivo de enriquecimiento personal detrás de esta presunta corrupción, pero eso no es excusa válida para saltarse un Código Ético que ellos han suscrito. Nadie les pidió que asumieran ese compromiso, lo asumieron para acceder a los cargos públicos que ahora ocupan y por ese mismo criterio deben abandonar los cargos públicos que ahora ocupan. Quisieron maximizar sus votos, quisieron maximizar sus opciones electorales volviéndose tremendamente rígidos contra la corrupción y ahora les toca apechugar con los estándares que ellos mismos se marcaron. Al final, el Saturno de la instrumentación política de la corrupción ha terminado devorando a sus hijos.